Ahora llega un dinero a la universidad, pero hay que decir claramente que este dinero simplemente es la mitad de febrero y el dinero de los aguinaldos, que no había llegado en tiempo y forma. Y bueno, con eso ahora van a rejuntar un poco de plata para pagar el sueldo en tiempo y forma. Y así seguimos andando. Y no se puede funcionar. Una institución educativa, ninguna institución puede funcionar bajo ese sistema. Y luego, bueno, una decisión que ya estaba tomada, que era el cese de actividades a partir del 6 de agosto, el cese de actividades totales, académicas totales, o sea, no tomar exámenes, no clases de consulta, no nada, que bueno, y sin asistencia al lugar de trabajo, que es lo que se terminó definiendo, ese cese de actividades a partir del 6 de agosto. ¿Y con qué acciones se acompañará este plan de lucha, teniendo en cuenta que no asistirán al lugar de trabajo, pero generalmente lo complementan con otras actividades? Sí, está abierta la posibilidad de ofertas, de actividades creativas que vamos a desarrollar. Pero va a haber clases públicas, va a haber intervenciones en la vía pública. No sé, yo estaba planteando y quedo ahí picando de 5 marchas, 5 vueltas alrededor de la plaza central todos los días, como una forma de volantear y explicar a la gente y llamar la atención por esta problemática. Vamos a visitar los consejos directivos, a los decanos, vamos a visitar al rector también, vamos a trabajarlo dentro de lo que es la coordinadora universitaria, donde están ahí participando a TURG, la FURG, investigadores y graduados del Bicentenario. O sea, tratar de trabajarlo en los distintos ámbitos de la universidad para que, no solamente gremiales, sino también de conducción de la universidad, para que esta medida de fuerza pueda tener un acompañamiento. Y probablemente esto va a culminar con la solicitud, que es lo que se planteó también en la asamblea, de una asamblea universitaria. Esto yo creo que estamos en un nivel de gravedad muy alto, nunca llegamos a este nivel de gravedad. Entonces esto merece que una asamblea universitaria, que es el órgano máximo de gobierno de la universidad, se exprese políticamente. Creemos que el rector de nuestra universidad se tiene que sumar con nosotros, porque no es responsabilidad solo del gremio pelear por la universidad pública, por el presupuesto de la universidad pública, porque no haya desfinanciamiento y no haya achique de presupuesto universitario, que ya lo achicaron entre mil millones de pesos y aparentemente lo van a seguir achicando en mil millones más. O sea, no es una responsabilidad solo del gremio docente pelear en defensa de la universidad pública. Somos todos los que tenemos que pelear. ¡Gracias!